Hola amigos, ante la constante demanda del público por autos de un tipo, en este caso las SUVs, las marcas sacan y sacan productos de este segmento, pero también suben y suben sus precios, y si vas a las agencias de autos nuevos porque quieres una camioneta, pero francamente los precios tan altos ya te asustaron, o no te quieres endeudar a muchos años por un vehículo, siempre es una buena opción voltear a ver a los productos usados, en donde podemos encontrar buenas opciones a precios más interesantes, no decimos que muy baratos, pero al menos se podrían ajustar al presupuesto de más bolsillos, pero de igual forma en el mercado de los coches usados hay un sinfín de posibilidades a compra, algunas muy buenas y otras que son un dolor de huesos, que en lugar de darte alegrías te podrían llevar a la tumba de un coraje, es por eso que en este video te vamos a mostrar cuáles son las mejores opciones que puedes considerar como SUVs usadas, que sean de buena calidad, resistentes, duraderas, con buen espacio interior, seguridad y con buen valor de reventa, para que te ahorres varios billetes no solo al comprarla, sino en futuros mantenimientos, así que sin más que decir vamos a ver el top de las mejores SUVs usadas a compra en el 2022, yo soy Rick, esto es Automotor y arrancamos. Honda CR-V, motor 4 cilindros 2.4 litros, para sus versiones del 2012 al 2016, hay SUVs que son resistentes y luego está la CR-V, porque sin duda la durabilidad andando en las cuatro ruedas, una de las mejores opciones como vehículo usado, por varios puntos donde destaca. Es práctica, con gran manejo, al contar con buenas sensaciones tras el volante refinada, con poder para pasar esos cráteres lunares y bardas mejor conocidos como topes, que vayamos encontrando en el camino, tiene potencia cuando la necesitamos para rebasar, con comodidad en viajes largos, es responsiva y con refinamiento. Tiene buen equipamiento, algunas versiones ya incluyen pantalla para el infoentretenimiento, aire acondicionado de doble zona, volante multifuncional, asientos borrados en piel y cámara de reversa, entre lo destacado. El espacio interior es muy amplio, todos los ocupantes irán muy cómodos. De igual manera, la seguridad es buena para sus años, 6 bolsas de aire, frenos de discos con ABS, control de tracción, una estructura resistente ante choques, con 5 estrellas en pruebas de impacto, cinturones de seguridad de 3 puntos y anclaje, ISOFIX para tu chamaco. Otro punto importante es la gran confianza y duración que ha demostrado año tras año, no solo en el tren motriz, difícil que sufra alguna avería grave, o te desespera, deje tirado a media carretera, sino porque también tiene gran duración en su armado, que es muy bueno, sólida como pocas, con materiales resistentes en el interior y duraderos en el exterior. Si buscas un vehículo Honda usado que sea de buena calidad, resistente, duradero, con excelente valor de reventa y optas por la CR-V, sabrás que hiciste la elección correcta. Suzuki Vitara desde el 2018, motor 4 cilindros, 1.6 litros, 118 caballos de fuerza, o el 1.4 litros turbo, booster jet, 138 caballos de fuerza, caja manual o automática de 6 cambios. Sabemos que la SUV subcompacta de Suzuki es una de las mejores en su segmento, si andas buscando una en este tipo, la Vitara como semi nueva es una buena compra, ya que la puedes encontrar a muy buenos precios y no con tantos años encima. Ya desde esos años tenía equipamiento aceptable, pantalla de 7 pulgadas, conexiones para dispositivos, volante multifuncional, cámara de reversa, aire acondicionado automático de una zona, sistema de apertura y arranque con llave presencial, quizá los materiales interiores no sean de la máxima calidad, pero por sus precios no tendrás queja, y los asientos son cómodos. Viene con faros de halógeno, con ajuste automático, rieles de carga, quemacocos y rines en aluminio de hasta 17 pulgadas. En seguridad es completa desde su segunda versión, 7 bolsas de aire, frenos de discos con ABS, control de estabilidad, cinturones de seguridad de 3 puntos y anclaje ISOFIX para tu retoño. Tiene motores muy eficientes, buenos consumos de combustible, sensaciones de manejo como pocas en su categoría, convive bien en los escenarios urbanos, donde topes y cráteres lunares no serán problema. Así que la Vitara es una lluvia usada a tomar en cuenta por sus precios, que son muy competitivos, con buena relación costo-beneficio, además con el plus de ser la misma generación que la que se vende como producto nuevo. Volkswagen Tiguan 2018, motores turbo de 4 cilindros, el primero 1.4 litros, 150 caballos de fuerza, caja DSG de 6 cambios, el otro 2 litros, 180 caballos de fuerza, caja DSG de 7 velocidades. Otra de las que vale la pena echarle un ojo como seminueva o usada es la Tiguan, siendo una de las más equilibradas, con muy buen equipamiento, buenos sistemas de seguridad, gran manejo, además de ser muy espaciosa. Materiales duraderos, resistentes, está bien armada. Al ser de la marca alemana, es muy buscada y valorada en el mercado de autos usados. El equipamiento es acertado, pantalla desde 6.5 hasta 8 pulgadas, todas las conexiones para dispositivos móviles, aire acondicionado automático con salidas para plazas traseras, encendido por botón, cargador inalámbrico y volante multifuncional forrado en piel. El exterior integra faros LED y rines en aluminio desde 17 hasta 19 pulgadas. En seguridad viene con 8 bolsas de aire para la versión de 3 filas de asientos, frenos de discos en las 4 ruedas con ABS, control de tracción, de estabilidad, de velocidad crucero, cámara de reversa con sensores, cinturones de seguridad y por supuesto el anclaje Isofix para la silla de tu bendición. El manejo es bueno, sensaciones de lo mejor con el motor turbo 2 litros y la caja DSG tiene excelentes prestaciones dinámicas. Se mueve con soltura, en carretera responde muy bien, con potencia para rebases, sortea de forma adecuada baches y topes, ni esos le raspará la pancita. Entra al top por su equipamiento, gran manejo, buenos sistemas de seguridad y confianza de la marca. Toyota Rad4, motor 4 cilindros, 2.5 litros, caja automática de 6 cambios. Si de autos usados hablamos, no hay productos más confiables, duraderos y con excelente armado que los Toyota. Y la Rad4 cumple con todo esto cabalmente, incluso si es un vehículo con varios años de vida. Su cuarta generación es muy recomendable desde el 2013. Sólida, poderosa para la vida cotidiana, un tanque imparable. Generación tras generación ha demostrado una y otra vez la confianza que podemos tener en ella. Rara vez verás una Rad4 descompuesta al lado del camino, muy difícil que te deje tirado. La confianza de sus motores está asegurada. No tendrá fallas mayores, aún con muchos kilómetros recorridos. Claro, tampoco es indestructible. Puede tener fallitas, pero serán pocas o fáciles de reparar. El equipamiento es competitivo con el volante multifuncional, aire acondicionado bisona, asientos forrados en piel, vidrios y seguros eléctricos entre lo destacado. Con su buena construcción, materiales de mucha duración de batalla se ría del maltrato. También cuenta con buen espacio interior. En seguridad viene completa para sus años, 6 bolsas de aire, frenos ABS, control de tracción de estabilidad y anclaje ISOFIX para la silla de tu retoño. Seguimos con su buen manejo, tanto para ciudad como para carretera. Si la encuentras con tracción en las cuatro ruedas, las sensaciones off-roft serán un gran plus en la Rad4. Si a esto le sumamos que al ser muy buscada como producto usado, tiene muy buen valor de reventa, no tendrás problemas cuando la quieras vender. ¿Qué más razones quieres para considerar una Rad4 de segunda mano? Es una de las mejores opciones a tomar en cuenta. Toyota Highlander Y seguimos con Toyota porque cuando hablamos de duración, confianza y resistencia, sus autos siempre invaden estas listas y su SUV mediana es otra gran exponente de estas cosas. Si quieres una camioneta de gran tamaño para hacer viajes con comodidad y llevar a toda la familia, la Highlander debería de estar en tu radar. Desde el 2008 hasta el 2019 fue el mismo producto, así que es recomendable en todo este tiempo. Tiene buen equipamiento, sistemas de entretenimiento para todos los pasajeros, aire acondicionado hasta de triple zona, volante forrado en piel, igual que los asientos y cámara de reversa. Los materiales de construcción son sólidos, de gran calidad, al pasar el tiempo ha demostrado tener resistencia como pocas. Pasarán años y años antes de que la Highlander comience a tener problemitas. Es prácticamente indestructible. Su durabilidad y confianza están más que demostrados. En seguridad tiene una muy buena estructura saliendo bien calificada en pruebas de impactos, bolsas de aire para todos los pasajeros y no podíamos olvidar el anclaje Isofix para la silla de tu bendición. El desempeño es lo esperado con un motor V6 muy potente que mueve esta mole con soltura. Claro no es veloz, pero las prestaciones off-rof están garantizadas. En ambientes urbanos se muestra poderosa, impone respeto, topes y baches, no le hacen ni cosquillas. Con calidad de marcha y confort. Otro punto a destacar es su gran valor de reventa, muy buscada y valorada en el mercado de autos usados. Sin duda la Highlander es una excelente opción como SUV usada y debe ser tomada muy en cuenta si buscas una camioneta de segunda mano no tan carísima. Bueno amigos, ¿cuál les parece la mejor opción? ¿Creen que nos faltó incluir otra? Si tienes dudas o sugerencias déjanos saberlas en los comentarios. Si te gustó el video no olvides darle un poderoso like, compartirlo y suscribirte para ser parte de la banda automotor. Muchas gracias por vernos, hasta la próxima, saludos banda. ¡Gracias!